En Radio Cornella comienza el octavo día, lo mejor del metal. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un especial del octavo día, un especial de verano dedicado a uno de nuestros cantantes favoritos. En este caso nos vamos hasta Suecia y nos vamos con ni más ni menos que el grandísimo Mats Lever. ¡Gracias! ¡Gracias! Un salvaje, ya lo veis, grita como nadie o como pocos en todo caso y lo hace a las mil maravillas. Vamos a seguirle a la vista porque a Mats Lever lo conocíamos en un principio, en los primeros años, en Swedish Erotica, una banda sueca de hard rock, puro y absoluto hard rock. Su primer disco data de 1989 y teníamos un temazo, el single, como era este Wild, Young and Free, los inicios de Mats Lever en Swedish Erotica. ¡Gracias! 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 En el año 89, Max Lieven lo conocimos haciendo lo que se hacía en los 80. Hard Rock, 100% 80, pero con ese sello sueco, melódico, tremendo. Soy de Serótica, Wild Young and Free. No tardaría en llamar la atención de todo el mundillo musical y Anders Bigstrom lo... bueno, le llamaba para la... bueno, después de la marcha de Robert Edlund en Treat, le reclutaba a Max Lieven y Max Lieven grababa el disco bajo el mismo nombre, Treat, en el cual se incluyaba este Poor Man, Max Lieven con Treat. ¡Gracias! 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 Se podría decir que fue la primera incursión en el Doom de Mark Riven de la mano de Lee Fedding al bajo también gran culpable de este proyecto, Abstract Algebra, un primer trabajo en el año 95 absolutamente fantástico y gracias al cual probablemente lo descubrimos la gran mayoría de público a nivel mundial. Dos años más tarde, en el año 97, cuando pasó a liderar el micro de la banda de Ingrid Malstyn, la Rising Force, con el cual grabaría Facing the Animal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Luego la banda sacó otro trabajo en 2013 Que yo ya no llegué a conseguir Pero sé que Estos dos que sí que se podían Conseguir más o menos fácilmente Como digo son dos piezas de coleccionista Y desde el primero de ellos Unleashed año 2000 Dogface Nos quedamos con Not Wanted, Mads Leaven ¡Suscríbete! 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 Dos auténticas joyas Los dos primeros trabajos de Dogface Este Unleashed en el año 2000 y Control en el año 2002 Dos discos que necesitas hacerte con ellos porque son absolutamente maravillosos Dogface con Mads Leaven Y en 2002, el año de edición de este incontrol, de ese segundo trabajo de The Face veía a la luz un nuevo proyecto llamado Crooks, un proyecto que nacía de un poco de las cenizas de abstract algebra, porque también tenía a Leigh Pedling al bajo y tenía a Frederick Hackesson, al guitarrista de Opeth, también a la actual guitarrista de Opeth, como guitarra. Crooks sacaba en su primer trabajo Crooks, y esto es Onfalos No, 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 no. There is a passage through the dark Where you can crawl or you can walk Underneath the stairs you'll find a hole That lead you to the navel of the world A basement full of stars The great infected hearts So near but still so far We'll tell you who you are La 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 Oh, 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 oh You pass between shadow, fear and light Must elude the gift of day and light ¡Suscríbete al canal! 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 Sending from home, calling for you Tessa, gramatón, from tea, you're gonna land You're no time to go Son of the Staves of Time, uno de los grandes temas que agravó Once Living con Therion, junto a Therion Uno de los grandísimos proyectos en los que se involucró Otro de ellos es el que vamos a escuchar a continuación, que es una ópera rock, una genialidad Que no me resisto a poner Se trata de una banda llamada Ama Shefford, que editó un disco conceptual sobre el éxodo de la Biblia Y nos dejó con temazos como este, con Mas Living glorioso a las voces Nos quedamos después de Therion con Ama Shefford ¡Suscríbete al canal! Y es que este Slaves for Life es una auténtica genialidad salida de esta banda israelí Con mucha influencia, como ya veréis, de ese metal de Oriente Medio que nos traen Northlandland y bandas de toda esa zona También con su sonido Mirrath Bueno, bandas que mezclan un poco ese folclore de Oriente Medio y del Próximo Oriente Y que Ama Shefford en este Slaves for Life lo hace absolutamente genial, como os decía Y Mas Living, como no, hace un trabajo inconmensurable a las voces Slaves for Life, el tema que daba título a este trabajo de Ama Shefford En la tierra de dos orígenes Un millón de años de años de la historia de la Iglesia ¡Gracias! 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Muy curioso este proyecto Amazephar, estáis escuchando también a Cobifar y aquí dando cobertura con los coros a Masliven, un disco este Slaves for Life que tenía que grabar en su primera idea, Andy Koontz el vocalista de Badden Plus pero antes de llegar a grabarse pues se partieron sus caminos y Masliven fue el escogido para grabar este disco que era el primero de una trilogía, en 2010 se llegó a grabar o eso se dice, When the Lions Live Their Den que era el segundo trabajo de esta trilogía, de hecho incluso se reveló un tema Pillar of Fire que tampoco no tuvo la continuidad en ese disco que parece ser que existe pero que no está editado de ninguna manera la banda desapareció como tal, Amazephar sí que en 2016 grabaron junto a Orphan Land un trabajo llamado Kanan los mismos miembros de Amazephar pero esta trilogía nunca se completó de momento no se ha completado eso sí, nos queda este Slaves for Life que es una auténtica obra de arte Amazephar ¡Suscríbete al canal! Y claro, tanto colaborar con Leifelding, Edling, pues al final acabas donde tienes que acabar, que no es en otro sitio que en Candlemas. Efectivamente, Max Lieben también fue reclutado para Candlemas. Estuvo seis años allí, entre 2012 y 2018. Y si bien a nivel de discos su colaboración fue bastante exigua, sí que en directo realizó varias giras con los mitos suecos del Doom. Y bueno, de hecho, tienen un EP llamado Death Dailova, del cual nos vamos a quedar con el tema título. Max Lieben liderando a los grandes entre grandes del Doom sueco Candlemas. Death Dailova. Death Dailova. Gracias por ver el video. 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 Bueno, después de Listen Everybody, que es el intro, se hable con esta maravilla llamada Bring Out Your Dead. Gracias por ver el video. Bring Out Your Dead Bring Out Your Dead Take Out Your Dead Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bring Out Your Dead Take 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 Out Your Dead que le debo desde hace años, y es que hace años que Xenia me pide un especial Madriven, y aquí lo tiene Xenia aquí lo tiene Xenia, y aquí lo tenéis todos vosotros, todas vosotras, para disfrutarlo, sé que se han creado un montón de temas, de un montón de proyectos, pero como hablábamos hace un momento, Madriven tiene para hacerle un programa detrás de otro de otro, de otro hemos querido condensar en poco más de una hora algo de lo más destacado en lo que ha participado una voz absolutamente privilegiada la de Madriven y nos vamos a despedir con el tema de lo que está haciendo ahora, que es esto porque Madriven actualmente es el vocalista de Vandenberg, el ex guitarrista de Whitesnake, saca su nuevo trabajo, Xenia, en este mismo agosto de 2023, y es lo último lo nuevo, lo reciente, absolutamente que ha grabado Madriven Sin es el nombre del disco Sin es el nombre del tema con el que despedimos este especial de Madriven de la mano de Vandenberg hasta aquí este especial la semana de la próxima volveremos con, en este caso, el top 10 del mes de agosto y para el mes de septiembre tenemos ya preparados también en preparación varios especiales que esperamos que sean de vuestro gusto ya sabéis que estamos en las redes sociales que nos podéis seguir tanto en Spotify, iTunes en iVox y que nos encanta que nos deis feedback también en Facebook en Instagram y que nos expliquéis qué cantantes os gustaría escuchar o qué os parecen los especiales si deberían ser más largos si podrían ser más cortos en definitiva nos gusta que nos habléis de lo que escucháis y seguimos como siempre conectados vía por las vías redes sociales y en octubre volvemos como siempre a Radio Gornilla en el octavo día Radio Gornilla 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!